ok continuamos este es un esmalte que es negro podría confundirse con uno que es un top coat pero que necesita lámpara este se llama peach black es un negro cremoso muy cubriente seguimos con este amarillo canario que se llama sunrise yellow ahí está continuamos con este color papaya se llama sunrise orange este es el que les decía que se puede confundir con el negro pero este es gel v top coat este si requiere lámpara este rojo cardenal que se llama runway red seguimos con este rojo que tiene brillantina o brillos en rojo yo podría decir que es un clon de ruby wimps o algo así que se llama de china glaze luego les hago dupes seguimos con este coral es un rosa coral y se llama california coral seguimos con este que es también un naranja coral pero con un shimmer rosado y se llama orange jolt este es un rojo coral definitivamente y su nombre es coral flash muy bonito muy recomendado seguimos con los morados y este se llama instant iris es un lila muy 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 clarito pero también es brillante luego este morado que se llama brillantina luego este morado que se llama brillantina luego este morado que se llama brillantina brillantina continuamos con este que también parece negro pero es prácticamente un color uva muy muy oscuro y se llama brillantina en la gama de los azules tenemos este que es un azul turquesa con shimmer y se llama extreme teal muy bonito seguimos con este negro con shimmer en plata y glitter mini glitter en palitos y en puntitos holográficos muy 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 bonito y se llama black frenzy y por último tenemos este que es un glitter con corazoncitos en rosa cola de sirena mini en fuchsia y se llama romantic desires y bueno estos serían todos espero que les sea de utilidad por si los quieren conseguir algunos ya están fuera de línea sobre todo los que tienen tapa blanca es que ya tienen tiempo que ya no han salido en los catálogos pero todos estos posiblemente si los consigan en los catálogos actuales pues bueno bye bye Adiós.